Me cantaba la rita, no sabéis su gita, no su gita No gritando, gritando, gritando Me cantaba la riegaso aquí Meta fuego, meta fuego, fuego, fuego Soy joven de sporte, mataría de deporte Mi mujer esta fuerza esta caliente de amor Y tu no esta nada aquí, solamente yo y tu Soy de la calle aquí, yo vivir mas que tu 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 en la cabeza, tu en la vida, tu tu una chica Tu tu en la playa, tu tu en la cabeza, tu tu en la vida, tu tu una chica Tu tu en la playa, como tu haces para no bailar Como tu haces para no cantar, pero mas que esta no bailar Pero mas que esta no cantar Me cantaba la rica, no sabéis su gita, no su gita, no gita, no gita, no gita Mi cuerpo, como son loco de tu, tu esta mi corazón No puedo vivir sin tu, tu esta mujer guapa Yo vivo nada mi vida, mi mujer esta caliente esta loca, chiqui chiquita Una vida efemeria, tu y yo hasta la playa Tu puedo girar y me apoyar, nosotros en vida loca Soy gitanillo, me quiere tu cuerpo, oh Soy gitanillo, me quiere tu cuerpo, oh Me cantaba la rica, no sabéis su gitanos, su gitanos, 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 gitanos Me cantaba la rica, no sabéis su gitanos, 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 gitanos Me cantaba la rica, no sabéis su gitanos, 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 gitanos Me cantaba la rica, no sabéis su gitanos, 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 gitanos ¡Suscríbete al canal!